Dice, sea g, sea g una función definida de 0 más infinito en r, que tendrá que ser un logaritmo neperiano o algo. Efectivamente, el valor absoluto es logaritmo neperiano de x. Esboza el recinto limitado por la gráfica de g y la recta y igual a 1. Calculo los puntos de corte entre ellas, bla, 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 bla. Lo de siempre. Vamos a ver. Yo te amo con la fuerza de los mares, yo. ¿Cuánto vale? Yo ya sé que el logaritmo neperiano es una cosa así. Vale, cuando vale 1, vale 0. O sea, ¿qué pasa por aquí? El logaritmo neperiano es una cosa así. Entonces a este hay que darle la vuelta porque es el valor absoluto. Y me va a quedar una cosa así. Yo soy así de chulo. ¿Y el área es como un triángulo y ligero? ¿Cómo? El área, porque pasa por... Y ahora dice, con i igual a 1. i igual a 1. Entonces sería... ¿Qué trozo sería? ¿Mmm? ¿Qué quiere decir a lo bruto? A lo bruto es, ahí el logaritmo nefriano de X lo iguala a cero. ¿Y lo entiendes por qué? Bueno, el problema que tú tienes es que miras a la gente cuando te estás desnudando. Miras la solución, entonces pierdes todo el aprendizaje que pudieras tener si probaras. Porque no crees en ti y crees que lo vas a hacer mal, entonces prefieres mirar. Yo te digo, ¿eso es el psicólogo o el que te lo puede mirar? El área entre las dos es esta, ¿no? Sí. Mira está. Sí, chuntando. ¿Y por qué lo parches para la mitad? Hombre, porque esta función es a trozos y esta parte es distinta que esta. Esta función es realmente... O sea, cuando hay dos funciones diferentes, ¿hay que partirlas? Es que siempre que hay un valor absoluto hay que hacer lo mismo. Hay que igualar la función a cero. Y aquí te da X igual a 1. Entonces esta función tiene un valor cuando X es menor que 1 y otro cuando X es mayor o igual que 1. Como cuando X es menor que 1 es negativa hay que darle la vuelta. Y es menor logaritmo neperiano de X. Y cuando es positiva se deja igual. Entonces hay que dividirla en dos trozos. Desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Y ahora tengo que calcular estos dos puntos que son donde se cortan. Igual a 1 con menos logaritmo neperiano de X. Que sería 1 igual a menos logaritmo neperiano de X. Queda logaritmo neperiano de X igual a menos 1. Elevando los dos me queda X igual a elevado a menos 1. Que es 1 partido de E. Y aquí me queda... Igual a logaritmo neperiano de X. 1 igual a logaritmo neperiano de X. Que es E, ¿no? Pues X igual a E. Entonces hay que hacer la integral. Voy borrando. Voy borrando porque es... La integral de 1 partido E a 1 de menos logaritmo neperiano de X. Más la integral de 1 a E de logaritmo neperiano de X. El diferencial de X no lo pongo porque yo lo valgo. Eso es así. Ahora, la integral del logaritmo neperiano de X, ¿cuál era? Se hacía por partes, ¿no? U igual... Y de V igual a 1. 1 partido de X, ¿de qué? Deja las drogandas. Diferencial de 1. Diferencial de U y VX. Ah, ¿es que tú lo pones al revés? No, tú lo pones al revés. No. Vamos a ver, ¿quién es el ingeniero aquí? Jan. Jan es el guapo. También le queda. Paz, ingeniero. Entonces, la integral es esa. Y me quedaría. ¿Qué has hecho? ¿Cómo que qué he hecho? La integral. Ah, wow. ¿Me quedaría? Es que va muy rápido. Claro, claro. Siempre, siempre es así. El proceso va rápido y no es que yo vaya lento, sino que la vida es que es muy dura. Esto tiene un menos delante, así que lo voy a poner al revés. A esto le voy a dar la vuelta. Porque tiene un menos delante, le doy la vuelta al menos aquí, me queda más bonito. Voy a borrar, ¿no? No, no, no. Perdona. Es que... Sí. O sea, le doy una cosa. No, no, no. Más, sustituyo e aquí y me queda e por el logaritmo de periano de e. Espabila. Y esto da 1 menos 2 partido e. Más 1. Pues espabila.